¡Bienvenido a la gente! Salón de Buenos Aires y Patio para el Grupo Musical La Sonorísima y Sus Estrellas ¡Pórtese bien! ¡Aquí andamos! Te uníes de Periódico La Voz apoyando a todos los grupos musicales y aquí tenemos el Grupo Musical La Sonorísima y Sus Estrellas Te uníes de Periódico La Voz yo apoyo a todos los grupos musicales yo nunca les he cobrado Grupos musicales de Aguascalientes y Zacatecas yo los apoyo en diferentes partes Te uníes de Periódico La Voz yo apoyo a todos los grupos musicales y el día de hoy tenemos uno de los mejores grupos musicales de Aguascalientes La Sonorísima y Sus Estrellas Te uníes de Periódico La Voz hoy sábado 6 de julio del año 2024 La Sonorísima y Sus Estrellas uno de los mejores grupos musicales de Aguascalientes aquí lo tenemos el día de hoy Salón de Buenos Aires y Patio hoy sábado 6 de julio 2024 Te uníes de Periódico La Voz con el grupo musical La Sonorísima y Sus Estrellas uno de los mejores grupos musicales de Aguascalientes aquí lo tenemos el día de hoy La Sonorísima y Sus Estrellas Te uníes de Periódico La Voz yo toda mi vida hago algo por alguien yo apoyo a los grupos musicales yo nunca les he cobrado Te uníes de Periódico La Voz en el Salón de Buenos Aires y Sus Estrellas en el Salón de Buenos Aires y Sus Estrellas Te uníes de Periódico La Voz Yo lo hago no es que yo sé qué es lo que lo hiciera en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!